Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues dos minutillos faltan para la semifinal de la Champions Partido complicado, a pesar de la diferencia de porcentaje que veis El Liverpool, bueno pues como ya hemos visto alguna vez Mira, tiene el DMC sancionado y no sé por qué no tiene puesto al que va a jugar Los jugadores del Liverpool pues ya sabemos que están por encima del 200% en prácticamente todas las habilidades Las oscuras las tienen muy bajas al 1% Y de ahí el poco porcentaje en general del equipo Pero ya veis que este AMR, este AMR es un pedazo de bicho Mirad las puntuaciones que lleva El AML está prácticamente igual, un poquito más bajo pero prácticamente igual Y este equipo, bueno pues es quizás uno de los equipos más difíciles de ganar De los que hay ahora mismo en el servidor Es todo el equipo así Lo único que me extraña un montón es pues el DMC El DMC que lo tenga aquí sancionado Aquí sancionado, ¿quién puede jugar el DMC? Pues mira este, Sánchez Si sale Sánchez la verdad es que a mí me hace un pedazo de favor Bueno depende de cómo esté Sánchez Vale, no llega ni muchísimo menos a estar como está el titular Así que... A ver si por ahí puedo aprovechar Y puedo pues marcar algunos goles y dejar el partido más o menos resuelto El primer equipo acaba de jugar ahora No lo he podido grabar porque estaba en medio del partido Y ha venido el cartero y ha empezado a llamar Y he tenido que bajar abajo Pero vamos que he ganado 8-0 en la semifinal Sin ningún tipo de problema Y ya pues lista Lista porque no me han sacado ninguna tarjeta En el primer equipo tengo nada más que dos jugadores con tarjeta amarilla Y vamos Y con el 8-0 pues puedo reservar A los dos jugadores para el partido de vuelta Así que ahora mismo Lo más importante es Hacer un buen partido en este Y intentar Pues si no dejar la eliminatoria resulta Bueno, ahí está el primero Si no dejar la resulta Por lo menos sí sacar un buen resultado para el partido de vuelta Vale, el manager rival ha entrado Y ahora sí que me quedo un poco extrañado Porque si ha entrado Porque estaba el DMC Al final ha salido Sánchez Pero ¿por qué no lo ha cambiado él? Porque tenía puesto al que tenía tarjeta Vamos a ver Si no dejamos a la gente sola La verdad Ahí está Bueno pues Toda su defensa entera Ha caído la Ha caído la puntuación Un montón Tira ya Ahí está Ahí está Bueno pues si el equipo juega así todo el partido La verdad es que está jugando en ataque Muy pero que muy bien Porque está tirando Todo lo que pilla Tengo un más 9 por ahora No me he dado cuenta de cómo iba de tarjetas No se me ha olvidado de mirar eso Pero bueno En el partido de ida Tampoco importa mucho En el partido de ida Pues es que hay que jugarlo como se pueda Y ya en el de vuelta Es donde hay que hacer las cuentas De todas maneras De todas maneras Contra este equipo Poco voy a poder reservar yo Así que lo que hace falta Es que no me saquen muchas tarjetas En este partido Y poder tener todo el equipo entero Me parece recordar que no había muchos jugadores con tarjeta 4,8 para Ilier Ilier es el número 6 El número 6 es el lateral Vamos el Ul De todas maneras teniendo en cuenta el equipo que es Y teniendo en cuenta que mi equipo tampoco es Que sea muy fiable No me vendría mal meter otro Bueno, ahí tengo ya un más 11 En el equipo B Y a esta hora Por la mañana es Es más complicado Que entre gente apoyarme Increíble Ilier Que cada vez se le están bajando más la puntuación Y ya tiene un 4,8 Aún así Como podéis ver Él está atacando un montón Y los jugadores de ataque que tiene Son unos pedazos de bicho Lo que pasa es que tampoco están puntuando muy bien Yo no sé mi equipo A ver si Diego A ver si Diego tiene el día Bueno, por lo menos iba a puerta Mi equipo sí que está puntuando A algún jugador Ucu evidentemente tiene un 8,4 Y es que el gol que ha marcado Ha estado francamente bien Y además ha dado la asistencia del otro Y los defensas también están puntuando bien Que eso también me gusta Porque Porque solo faltaría Que con los jugadores que tiene el arriba Mi defensa no estuviera jugando bien Bueno, nos vamos a ir al descanso Con el 2,0 en el marcador Que no es Ni muchísimo menos un mal resultado Estoy jugando en mi campo Todavía no ha marcado el ninguno Si termino con un 2,0 Cualquier gol que yo marque en el suyo Ya podría Ser decisivo Así que Hay que seguir apretando Estoy jugando con la presión baja Lo voy a poner en alta De inicio en la segunda parte Que todavía puedo apretar un poquito más 56,44 de posesión Y solamente ha tirado una vez a puerta Pues ha hecho un montón de ataques Como para tirar nada más que una vez Bueno, hay que andarse con ojo Que alguna oportunidad buena va a tener fijo En estos partidos es muy difícil Que pase todo el partido Sin que él tenga Alguna oportunidad interesante Thompson con un 6,9 Es el que está haciendo Peor partido de los de arriba Bueno, eso lo vamos a dejar así Ya que Mal no están jugando Tampoco está creando ocasiones muy claras Él Ya lleva 3 tiros a puerta Más 9 Ha entrado otro a apoyarle Ojo con el córner Ay ¿Quién es el 8, tío? Aguilar Es el que me ha fallado Esa ocasión Si es que El que va a rematar al final El córner Un defensa Pero bueno Ha sido Ha sido una buena ocasión La verdad Prefiero que termine así A que marque yo el tercero Y luego marque el 1 Yo Para mí ahora mismo Lo importante Es que él se quede Sin Sin marcar ningún gol Bueno Pues esta A ver Ojo con esta falta El 25 Es Ucue Vale Pues el tercero De Ucue Minuto 70 Y Si terminar así El partido Estaba ya prácticamente El pase a la final El asegurado Venga Esta se la vamos a robar Fácil Bien Ayer intenté poner En el partido de liga Intenté poner El equipo en ofensivo Pero que va Empecé perdiendo Enseguida Y Tuve que ponerlo En defensivo Y volver a jugar A la contra Y al final Remonté y gané 3-1 Pero claro Un 3-1 Que a mí Pues no me sirve de mucho Porque Lo que necesito Es marcar goles Bueno pues Tarjeta para guilar Esa sí que es una mala noticia Minuto 80 Vamos a sacar a King Y a quitar a Park Esa es una mala noticia Porque La vuelta La tiene que jugar O sea Los defensas Aunque lleve un 3-0 De ventaja De inicio No voy a quitar Yo a Ninguno de los 3 defensas Porque los Suplentes que tengo Son malos Y Y todo el partido No me feo De que lo jueguen Entonces De inicio Tiene que jugar Y luego ya Si veo que el partido De vuelta Va bien Pues Pues ya lo quitaría Para reservarlo Para la final Pero Pero claro Ya es un tiempo Que está ahí Arriesgándose A que le saquen Tarjeta amarilla Y no pueda jugar La final Y tal y como está Tal y como está Esta competición El El equipo que llegue Por el otro lado Vamos a ver Quien es Que yo creo Que ha empezado Un momento Antes que el mío Ha empezado Ha empezado La otra semifinal Y ya tenemos Que tener aquí Bueno pues mira Precisamente Aguilar Ah pues no No ha empezado Vale Este seguramente Será El que llegue Es que Esta Champions Estaba complicado Por todas partes Así que necesito Al equipo Necesito al equipo Titular Como sea Y el otro Tampoco es malo El otro Es el que ha ganado El que ha ganado A Alan Necesito al equipo Titular Como sea Que pesados Que pesados que son Le rechazas la oferta Y te vuelve a hacer La misma oferta Con cero token Y se la he rechazado Ya Por lo menos Diez veces Bueno pues luego ya El partido de liga Que como siempre El partido de liga Pues fácil Lo único que pasa En la liga Es pues eso Que este tiene que pinchar Y este no tiene pinta De que vaya a pinchar Ningún partido Lleva 122 goles A favor Y yo que no Que no consigo Marcar goles Pues Pues me es imposible Recortarle esa distancia Tan grande Así que nada Habrá que conformarse Con lo que caiga Por ahora Me despido Muchísimas gracias Por ver el vídeo Un saludo a todos Y mañana más De hecho mañana Las dos finales de copa Hasta luego ¡Suscríbete!